República. Yo llegué cerca de mi tierra, ¿no? Llegué a Ciudad del Carmen, Campeche. Y pues ahí me quedé a trabajar, ahí viví 28 años, que fueron mi tiempo útil, ¿no? Y de ahí salí ya jubilada, pensionada. Y bueno, ahí en Ciudad del Carmen conocí a mi esposo, ahí fui a mis hijas, son tres hijas ellas. Mi esposo falleció en el 2011, mis hijas tenían ocho años, en Melas, ocho años, y la más chiquita tenía cuatro. Bueno, fue un golpe muy duro, sinceramente terrible para mí, para nosotros, ¿no? Sí, te entiendo, Marta, yo pasé lo mismo. Ya, sí, sí, ya veo que Julio pasó lo mismo, tú pasaste lo mismo, y guau. Y en el 2008 ya empecé los trámites de mi jubilación y ya decidimos trasladarnos a Mérida, que porque pues mi esposa me dejó bien, ¿no? Económicamente, porque él era mi jefe, tenía un buen puesto. Y pues me dejó una buena pensión y todo eso. Compramos una casa acá, en Mérida, y nos venimos a vivir en el 2008. O sea que ya vamos a tener 12 años aquí en agosto. Y pues mis hijas, pues aquí estudiaron su carrera, su presta, su carrera. Pues ya terminaron, ahorita están trabajando. Precisamente se iban a ir el día 6. ¡Saludcita! ¡Salud! Se iban a ir, este, las dos mayores que son, las dos mayores son gemelas. ¡Puro pico! ¡Calfecito también! Oye, Enés, dime que no se meta, por favor, hombre. Oye, sí, mira, hace rato pusimos las reglas. A ver, quiero hacer un paréntesis, Marta. Yo toda la quebré esto. Hace rato pasamos, dijimos que íbamos a estar, me dijeron que yo fuera el moderador de la práctica. Pero como siempre, pinche Jorge, ya con ponte, cabrón, ponte unos audífonos. Ya los traes, ¿verdad? No, ya los tengo. Ya los traes, bueno, órale. Este, deja hablar a Marta, cabrón, deja hablar. Dígale, Marta, adelante, Marta. Este, y bueno, pues aquí estamos. ¿Cuántos años ya llevas en Mérida, perdón? Voy a cumplir 12, vamos a cumplir ahorita en Agosto exactamente 12 años. 12 años. Carmen viví en el Carmen Campeche. Vivimos 28. De ahí nos venimos para acá, ya vamos a cumplir 12 años. Volvemos en Bucateca, pero no nos gusta. Ellos iban a ir de aquí. Se iban a ir a Mazatlánico. Ay, horror, pero se pega. Este, pero todo esto de este mal que andan no permitió que se fueran, ¿no? Y pues no nos han podido ir en cuanto pasen a ver cuánto tiempo nos queda. La verdad que te felicito, Marta, porque quiero hacer aquí una aclaración. Que tú has sacado adelante a tus niñas y que tienes unas preciosas hijas. Las vi ahorita que están dando clases de inglés. Ah, Marcela, la más chica. A través de línea y qué padre, ¿no? Creo que te hace sentir muy orgullosa de tus niñas. Sí, lo que pasa es que ella terminó carrera de idiomas. Empezó a trabajar en una primaria aquí, de primaria. Y este, y pues ahorita como no se puede asistir a la escuela, lo que están haciendo por línea. Y por eso es que está saliendo ya. Pero a ella le encanta todo eso. Ya ven que cantan. Creo que hasta va a sacar también videos de maquillaje. Le encanta todo eso a ella. Eso le dieron en su, en su mero mole. Qué padre, qué padre. Sí, esa es la más chica, esa es Marcela. Muy bien, pues este, se terminó el tiempo. Ok. Vamos a darle el paso al maestro Raúl González, Acosta, alias El Cadete, conocido por toda la tropa como El Cadete. Y para que se embeba más, mi querido Raúl. Adelante, mi querido Raúliño. Bueno, pues sí, hombre. Bueno. Bueno, ahorita estamos en zona de desmadre, Raúl. ¿Eh? Estamos en una zona de desmadre ahorita, ya sabes. Sí, es el viaje en el espacio y estamos en la zona del desmadre. Después nos vamos a otra zona, la zona de los asteroides. Adelante, Raúl. Bueno, ¿cuándo salimos? Primeramente saludando a todos los que Dios permitió que estemos hoy haciendo esto. Yo me siento muy feliz de poder estar aquí, me reencontrando con ustedes, que son mi raíz, ¿eh? Porque prácticamente crecimos juntos, ¿no? Y nos estuvimos juntos cinco años. Entonces, después de esos maravillosos cinco años que nos pasamos en la universidad, yo me vine aquí a este país y pues me quedé aquí, ya tengo 40 años que vivo aquí en este país. Y aquí hice mi carrera profesional, me casé dos veces, tuve mis exesposas, tuvieron dos niñas y dos mujeres y un hijo, las mujeres, una ya trabaja en el Poder Judiciario, es aquí promotora, procuradora de la República, es del Ministerio. ¿Cómo? Raúl, permíteme tantito, entró Marta Segura. Marta, si quieres activar, por favor, tu micrófono. Marta. Activa el micrófono, está en la parte de abajo, ándale ahí. Miren, ella es una amiga que trabaja en Pemex, está también aquí en la Rueda del Café. Ahorita les presento a Marta. Continuamos, Raúl, adelante. Perfecto. Una es, este, es abogada, es del Ministerio Público Federal, es procuradora de la República. La otra es, tiene estudios de, se formó en Marketing y Relaciones Públicas, trabaja en la empresa MBR. O sea, son de tu primer matrimonio. Sí. Son de tu primer matrimonio. Exacto, que ellas dos conocen México. Esa es la posta que te conocí en México, ¿no? Exactamente. Sí, ok. Exactamente. Ok. Solamente que cuando la conociste, creo que todavía no había nacido ninguna de las dos. No, nadie, nadie, nadie. Estaban jóvenes, los dos estaban recién casados. Eso. Una psicóloga. Sí. Eso mismo. Eso mismo. Y es la, esa, la segunda, trabaja en esa empresa MBR. Es una empresa que tiene hasta un banco, tiene varios negocios aquí en Brasil. Inclusive patrocina mi equipo de fútbol, que es el Flamengo. Órale. Aquí en Brasil es el Flamengo, en México es el Veracruz. Ese es para que, para que lo idiotices más a Julio, por favor. El Flamengo es el campeón ahorita de América, el campeón de la Copa de América. Apuesto que Julio va a ir a comprar una camiseta ahorita del Flamengo. Y le voy a mandar una de los tigres con el suco, pues ve aquí. Eso. Y el niño, el niño ya es el, es del segundo casamiento. Él tuvo, yo le digo niño porque tiene 15 años. Ok. Nada más que está viviendo, en este momento está viviendo en Alemania porque él tuvo desde chico mucha habilidad con los juegos de computador. Y se, de repente hasta ya vieron, él inventó varios juegos. Se llama Isaac, como está en la Biblia, con dos A's. Ah, sí, exacto. Y él ya inventó, tiene juegos de computador, que él es el creador. Entonces, una empresa alemana hizo un contrato porque él es de menor de edad, aquellas cosas. Y se lo, y se fue allá, está estudiando, terminando. Se fue el sonido, mi querido Raúl. Sí, como megatrónica, una cosa de esas. Se queda un minuto, Raúl. En fin, está allá y él se mantiene, él con 15 años de edad. Entonces, gracias a Dios. Y eso todo, no tengo problemas con ellos ninguno. Muy bien. Y lo demás aquí, yo ya tengo 40 años que trabajo para el gobierno brasileño. Y ya podía me jubilar, pero yo no quiero porque voy a hacer que. Entonces, yo continúo trabajando y no me puedo quejar. Gracias a Dios, estoy bien, estoy feliz. Estoy bien, estoy aprendiendo muchas cosas y ahora voy a aprender más porque estoy en contacto con ustedes. Y yo soy eso, así de simple. Muy bien, mi querido Raúl. Ya ocupé muchos lugares buenos y todo, pero eso no, eso no, 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 no me engrandece. Lo que me engrandece es la oportunidad que tengo de estar con los seres humanos, con ustedes que forman parte de mi historia. Eso ahí. Muy bien, perfecto, mi querido Raúl. Una explicación muy detallada acerca de tu trayectoria. Ahora vámonos con Jorge Galván. Adelante, Jorge. Ok. Bueno, pues, si recuerdan, yo trabajé en, desde que iniciamos en, bueno, en bachilleros nocturnos, llegué con Andrés y Zenón a la universidad. Recuerdan que llegamos así, ese trío, ¿no? Ese trío, ¿no? Yo para la mitad de la universidad ya tenía un trabajo en vinícola de Aguascalientes. Entonces, vendía yo falluca y tenía una red de pesca en un pescador. Mi ingresos estaba yo muy favorecido. Cuando egresé de la facultad, pues, me vi comprometido a soltarlo. Porque tenía yo la firme intención de trabajar como por lo que había estudiado. Y abandoné todo y luché mucho para entrar a astilleros o fabricar barcos. Estuve ahí, afortunadamente, con los conocimientos que adquirí. Me defendí bastante. Y me desarrollé. Estuve 13 años. Quebró la empresa y me fui a Laguna Verde. También me fue bien en Laguna Verde. Estuve 7 años para ser 20. Por ese entonces le pegó el cáncer a mi esposa. En el 90, 95 falleció. Me quedé solo con mis hijos. Pero bueno, si hay algo importante en mi vida. Es que en 90 busqué a Dios. Y me respondió. Y bueno, me dio un espíritu más batallador. Más definido. Me transformé. De lo que. De la farsa que vivía entre amigos falsos. Con padres y borracheras. Pues buen ambiente, pero relajo vano. Y dije, no, pues la verdad que prefiero estar solo. Que entre gente falsa. Y desde ese entonces, del 95 para acá. He tenido el beneficio de algunas mujeres y eso. Pero me casé otra vez. Tuve dos hijos. Otro varón. Y otra niña. Ahí me dicen cuando pare. Otra niña. La última niña está estudiando para neuróloga en México. Estoy un poco nervioso porque. Pues está aislada con otros compañeros. Está lista para venirse la semana que entra. Ella vive con su mamá. Mis hijos mayores. Todos están casados. Los pude ayudar a. Tener sus casas. Porque con mi trabajo de quiropráctico. Que no es nuevo. Desde el chamaco yo lo hacía. Pues. Aparte de una pequeña pensión. Que. Que no es muy grande. Como la de ustedes. De algunos de ustedes. Pues ahí tengo una gran compensación. Porque diario saco algo bueno. Y. Aquí todos apretamos huesos. Mis dos hijas. Y mis. Dos hijos. Y mis. Mis yernos. Así es. Bueno mi querido. Jorge. Vamos a darle paso ahora sí. A Julio. Julio. Adelante. Espero que. Hables de tu vida. Bueno. Ya. Siguiendo el ejemplo de todos ustedes. Me parece muy importante. Todo lo que acaban de decir. Salí. Me dediqué a la empresa privada. Primero pancha. Luego estuve en la empresa pública. Coordinadora Nacional de Puertos. Puertos Marítimos. Después. Decidí regresar a trabajar a Veracruz. Veracruz. Con el. En el gobierno de la vecina de Costa Laguna. Me mandaron a unos proyectos de inversión. Se acabó el proyecto. Vino en una situación difícil. Donde mi esposa. La que ustedes. De alguna forma. Esquisaron. Cuando. Conocieron. Cuando estábamos en la facultad. La perdí. Me quedé con dos hijos. Ella falleció desafortunadamente. Pudimos ir a los Estados Unidos. Allá la perdí. Y regresé. Me contaba la carga. De. De problemas. Me dediqué un poco al. Al alcohol. Y. Gracias a Dios. Me accioné. Y. Dime una oportunidad de trabajar en Coca-Cola. Luego nací a Yandir. Encontré a. A la que hoy es mi esposa. Me volví a casar. Tengo dos hijos con ella. En total. Tengo. Cinco hijos. El mayor. Teceda. Lo perdimos hace. Siete años. Aquí en Monterrey. Este. Él desde muy chico. Le dio un. Una parálisis espacial. Y la mitad del cuerpo. Quedó limitada. Aún así. Se siguió luchando. Terminó su carrera. Lo contrató con Coca-Cola. Aquí en Monterrey. Y hace. Como siete años. Un amigo me dijo. Que lo veía mal. Terminó aquí en Monterrey. Terminó todo. Nos quedamos exclusivamente con dinero. Venimos aquí a Monterrey. Y de alguna forma pensamos que ya nos iba a ir bien. Pero fue difícil. Muy complicado. Me descondió mucho el fallecimiento de mi hijo. Pero pues Dios. Como dice por ahí. Como también mencionas. Su marca. Y Raúl. Que es lo que veo. Dios toca muchas veces a nosotros. En momentos muy difíciles. Y creo que eso nos va a dar mucha fortaleza. Lo mismo. Lo he compartido con Enoch. De salir adelante. ¿No? Y yo estoy aquí en Monterrey. Que desafortunadamente acabo de salir hace cinco años de estar en hospitales. Porque a mi segunda esposa le detectaron un cáncer en columna vertebral. Estamos saliendo de un tratamiento de neuroma múltiple. De un trasplante de medio de la hoja. Y bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Esto del proceso de virus. Ya de alguna forma era un entrenamiento que nosotros teníamos. Y le ponemos que tener la casa totalmente limpia. Muy así. Muy física. Me da mucho gusto. Estoy actualmente ya pensionado. Pero me dedico a salida. Soy auditor en áreas automotrices. Y gracias a Dios me da la oportunidad de conocer muchas plantas automotrices. Y presentar proyectos. Y pues ganarme ahí un buen dinero. Aunque de alguna manera nos sirva ¿No? Porque ahí vamos pidiendo la vida que siempre nos es mejor para nosotros. Muy bien mi querido. Sí Julio. Perdón. No, no, no. Es bueno que estamos reunidos. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Qué es eso que se oye? Que hace mucho ruido. Hace un ruido. Pero bueno. No sé de quién sea. Adelante mi querida Marta. Nada más activa el micrófono Marta. No, no, ya no. Resulta. Ah, es el mío. Ah, es el mío. Ok, ese como tiene doble. Haciendo eco. Ah, entonces voy a desconectar el sonido de uno. Exacto. Bueno, pues ahí está. Si sigue oyendo. Ah, la dama que... Que hable Marta Segura. Ah, Marta Segura. A ver, Martita, adelante Martita. Estamos presentándonos. Si nos quieres hablar un poquito de tu vida. F2 y F3. F3. F3 sube. Sí. Pues como ya les dijo, ¿no? Soy Marta Segura Arias. Yo soy ingeniera de sistemas computacionales. Sí. Sí, sí. Tengo de 26 años. Tengo de 20 años. Actualmente laboro en la empresa Petróleos Mexicano. Tengo ya más de 28 años ahí de antigüedad. Ya casi lo logras, ¿no? Ya casi lo logras. Sí, ya casi no he podido entrar en estos programas de jubilaciones especiales que han hecho en la empresa. Porque por la edad no la cumplo o no he cumplido con los requisitos que están poniendo. Y pues hasta el momento pues continúo laborando. Ahorita estoy en casa por la continuidad. Gracias a Dios. Como soy administrativa, no pertenezco a la rama operativa. Pues sí nos permitieron quedarnos en casa cuidándonos aquí. Y bueno, pues si quieren consultar algo con Marta. Ella es... ¿Dónde está? ¿Dónde vive? En México. Vivo en México, en Villahermosa, Tabasco. En el Edén de México. Ah, en Villahermosa, ¿verdad? Sí, sí. Ok. En Tabasco. Esa tierra caliente. Bien caliente. Sí, bastante. Ahorita estamos a más de 40 grados. ¿Aquí cuánto veo? Pero se ve usted fresquita. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien, Martita. Muchas gracias. Ella trabaja en PM. También es, este... Divorciada. Marta. No, yo estoy separada. Tengo como cuatro años. ¿Cuántos niños? Pero aún no es... ¿Cuántos niños tienes? Tengo dos varones. Uno ya está casado, tiene un hermoso niño. Y el otro, bueno, aquí vive conmigo. Es mi compañero. Bueno. Es mi compañero. Qué padre, mi querida Martita. Ella vino por acá a Texquiapan con mi querida amiga Julie. También dijo Julie que iba a entrar. Sí, yo pensé que estaban, pero bueno, a lo mejor tuvieron algún inconveniente. Algún inconveniente. Mira, ellos, te los presento, son mis amigos de la Facultad de Economía Marítima. Son egresados de ahí. Muy buenos profesionistas. Y que en un momento dado quisimos hacer esta rueda del café. Invitar a todo mundo, los que quieran entrar. Y bueno, ya más adelante hablaremos de mecánica y hacerlo cada semana. ¿Qué te parece, Marta? No, pues sí, es una buena idea y me agrada. Porque, pues sí, más ahorita que estamos aquí en confinamiento. Mucho con quien platicar. Y bueno, ustedes son gente que tiene ya bastantes experiencias. Este, debe de ser enriquecedor estar hablando aquí y conversando con ustedes. Muy bien. Pues este, aquí está el grupo. Marta, Marta, Marta fue compañera tuya de tu generación de la prepa. ¿Marta? Sí, Marta. ¿Marta de mi generación mía? En la prepa. Ella es tu amiga de la generación de prepa. Ella es más joven. No, Marta no estuvo conmigo en la prepa. Ella es más joven. La chica se acaba de hablar ahorita. Ah, Marta, ¿segura? Marta, Marta, ¿segura? Marta, ¿segura? No, ella es una amiga nueva que estuvo aquí en Esquiapan. Vino con otra queridísima amiga que es así. Nos conocemos desde chamacos. Y este, y pues vinieron a KTX y yo las invité a Yuli, a ella y a Isa. Yuli también dijo que iba a estar aquí en la rueda del café. Y pues la idea era precisamente estar hablando. Amigos, ¿qué les parece si ya estamos a punto de terminar? Nos faltan 17 minutos. Ya saben que son de 45 minutos las sesiones. Pero primeramente me dio mucho gusto y el agrado de todos ustedes. ¿Tú no hablaste? ¿A qué hora hablas? Sí, ahí voy. ¿No te presentas? Sí, sí, bueno, pues el nombre ya se conoce. Ingresado igual de la Facultad de Economía Marítima. Y que... Antes de que se presente, quiero robarte lo de tu tido. Porque yo también fui tido con tu matrimonio. A ver si luego a los muchachos les platico. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Julio fue... Desde hace 40 años que no nos vemos. Julio participó en ese noviazgo que tuve muy bonito con mi esposa. Tuvimos cinco años de novios. Y después nos casamos con Rose. Que tú sí la conociste, Andrés. Sí, cómo no. La conoció también Jorge. La trajiste dos veces. Y no es por nada, no por agradecer a los presentes. Fue una bellísima persona. En el cual pues tengo muy bellos recuerdos. Soy viudo. Tengo dos años y medio de viudo. Y bueno, pues me dio una gran bendición con un hijo. En el cual se vino a vivir conmigo. No me quiso dejar solo. La pasé muy mal. Muy, pero muy mal. Todos los que saben de una pérdida. Pues de alguien de un ser querido y tan amado. Pues este, ustedes saben lo que es eso. Y en esta ocasión, pues este, ahí la situación es que mi hijo, él puso una cervecería aquí, una cervecería artesanal. Está yendo muy bien. Ahorita puso una flota de Ubers. Ubers aquí en Querétaro. Tiene como dos carros, tres carros. Es una flotilla que acaba de meter. Y pues él le apostó a ser emprendedor. Él estudió para licenciado en comunicaciones. Y todo que esto ustedes ven, que yo hago, él me enseñó. Él me enseñó toda esta tecnología. Y hice una radio yo por internet. Después de que estudié en la Facultad de Economía Marítima, no me dediqué a ser economista. Fracasé, quiero decirlo. Estuve allá en México intentando trabajar en lo que era economista. No se me dio, pero lo que me agradaba mucho era ser maestro. Y me dediqué más a lo que fue el magisterio. Y la verdad que me dediqué toda mi vida al magisterio. Me jubilé. Y la verdad que estoy muy bien. Ahorita, económicamente y establemente, puse una agencia de publicidad. Y esa agencia de publicidad llevo 10 años, en el cual pues hago publicidad para todo lo que es cuestión de turismo. Y en el turismo me ha ido muy bien. Yo le hago videos al gobierno del estado, al gobierno municipal. Y las pagas son muy buenas. La verdad que son muy buenas y no me puedo quejar. Fracasé en el lado de economía, pero por otro lado tuve éxito. Y que en un momento dado eso me dio muy buenas ventajas, sobre todo para mí, para seguir adelante. Y esa ha sido mi vida. Les agradezco mucho, amigos. Me gustaría más hablar sobre el tema. Nos quedan 12 minutos. Y qué les parece para la siguiente vez, hablemos acerca de esto de la pandemia, ¿no? Que es lo que nos está... No, no, a mí no me gusta eso. ¿Para qué hablar de esas cosas? Pero de otro tipo, Marta. No, hay muchas cosas de qué hablar. Cómo nos sentimos, no sé. Qué pensamos, nuestro pensamiento. Pero no es... ¿Qué propones, Marta? A ver, dime. No sé, hablar más de nosotros. O sea, hablan más cosas de nosotros, estudiar y vivir, no sé. Pero no es bueno hablar de eso. No, no, no. No, no, no. Oye, no, una pregunta nada más. ¿Qué les parece hablando de psicología emocional? Evo. Oye, nada más hablar, para estar en sintonía con Raúl. No escuché bien cuál es su horario él, porque a veces la doctora habla y a lo mejor es la madrugada para él. Él tiene dos horas más. Raúl, adelante. Sí. No, para mí no hay problema porque ahorita estamos todos presos. Estamos todos en cuarentena. Entonces, para mí no... Yo estoy trabajando justamente aquí por internet también. Entonces, para mí en este momento no hay problema ninguno. Y en la tarde estás más tranquilo, tienes un horario así más especial donde podamos hablar, platicar. Claro, claro. Este horario, por ejemplo, es muy bueno. Muy bueno. Porque es el horario que ya está terminando el día y uno ya tiene un poco más de tranquilidad. No sé si ustedes percibieron. En cuanto estamos hablando, yo recibí inúmeras llamadas telefónicas que no atendí. Que no atendí porque así que funciona. No atiendes y después tú ves. Ahora estamos. Para mí, no se preocupen. Oye, Raúl, una pregunta. Me decía yo, ¿no? ¿Te acuerdas del maestro que nos dio clases de economía, que era de la Copa América? No me acuerdo su nombre. Ah, sí. Ramírez Rebolledo. Él fue diputado federal, inclusive. Ramírez Rebolledo. ¿Ya viste, no? ¿Ya viste? Sí. Sí, sí. Él fue diputado federal por el PAN. No sé, no me acuerdo en qué año, pero fue, inclusive yo fui a México en una de las oportunidades, que fui a México visitar mi mamá y que ahora mi mamá vive conmigo. Pero en esa época ya vivía en México y me lo encontré siendo diputado federal en la parroquia, tomando café. Y ahí recordamos los viejos tiempos. Sí, él fue jurado en mi tesis. Él fue uno de los jurados. El presidente del jurado fue el porro y él fue uno de los miembros. Pero el porro fue quien fue, el presidente. Adelante, Andrés. Se dio la bendición, la bendición. A ver, Andrés. Se dio la bendición. A ver, dejen que hable Andrés, hombre. No dejan hablar Andrés. Adelante, Andrés. Activa tu micrófono, Andrés. Sí, los escucho, eh. Adelante, Andrés. ¿Qué propones para la siguiente reunión? Me hablaste, Julio y Raúl. Repito, Andrés. Mira. Ponerte los audífonos, Andrés. Sí, mira. Yo creo que la oportunidad que tenemos de platicar o conversar sobre lo que nos ocurre debe ser muy abierta. Tenemos muchos años de no saludarnos, de no platicar. Y por supuesto que no podemos eludir ningún tema. Aquí lo importante es hacer uso de esa inteligencia y esa experiencia que hemos acumulado para darle un enfoque que realmente nos ayude cuando tratamos este tema. Porque finalmente es algo que está en nuestro entorno. No podemos hacerlo a un lado. Es un problema que lamentablemente nos toca vivir, que se da en promedio, cíclicamente, cada 100 años. Y tenemos que abordarlo de alguna manera. Porque los que están a nuestro alrededor también sufren. Nos llenamos de mucha información lamentablemente que está a nuestro alrededor, que tenemos que verla, pero que tenemos que enfrentarla. Entonces, yo creo que no debe estar, no permitido no hablar de estos temas. Tenemos que hablar este y cualquier otro tema, pero siempre con un enfoque positivo. Habrá que ver de qué manera lo enfocamos. Que sea productivo, que sea beneficioso, que no tengamos temor de ningún tema. Porque supone que tenemos cierta preparación, estudiamos. Además, entre otras cosas, somos personas dignas, responsables. Entonces, nos queremos como amigos y eso nos debe permitir abordar cualquier tema sin que afecte y sin que sea la intención de molestar ni afectar a nadie. Debemos de verlo con un alto propósito o bien propositivo. Creo que esa puede ser la intención. Cualquier tema es bueno. No debemos de evadirlo. Hay que ser cuidadosos. Muy bien. Adelante, Marta. No invitaron, faltan varios compañeros. Falta Pablo, falta Gerardo Tom. No sé quiénes más estén en el club, no me acuerdo. Que no. Podemos invitarlos también. Sí, mira, Marta. En ese aspecto, ya ves que ya hice la invitación. Últimamente no se han conectado mucho ellos, ¿no? Sí, sí, no. De hecho, ya ves que, por ejemplo, Tom, o sea, para que se conecte este cañón. Yo, de hecho, este, no había visto el mensaje. No lo había visto hasta hace rato. Y después, rápido, conecte y me le pedí a mis hijas, ¿no? Zenón, Zenón, este, muy de vez en cuando. David Pérez. ¿Se perdió? ¿Quién sabe? Yo hablé por teléfono con él para decirle que iba a Yucatán. Y la verdad que no, no, este, no, muy poco él usa ya en lo que son las redes sociales. Y Gerardo Tom, igual. ¿Y el cepillino, Eucatán? El cepillino está en el último. Creo que una vez, no sé si fuiste tú, Jorge, que le dijiste que si quería estar en el grupo y dijo que él no se le da o algo así. Sí, 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 yo le dije, lo invité y me dijo que no, se negaba, que no le interesaban los grupos. Porque hoy, por ejemplo, él podía haber cantado para nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan de la canción? En la Férez Cepillín me encontré y le agregaba, qué horror con ustedes. Hoy él podría haber cantado, ya sería el tema de hoy. Pero una grosería le agregaba. Ok. Martita. Qué pena que no le interesan los grupos. Vamos a dejar a Marta que hable. No, no, le digo de la canción esa, que en la Férez Cepillín me encontré a tú. A ver, Martita. Marta, segura. A tu, 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 tu. Segura, Marta, segura. Ah, segura, segura. Es nuestra invitada y no la dejan que hable. A ver, Martita, adelante, Marta. Marta, segura. No, yo te encuentro de que podemos hablar sobre cualquier tema. Pues como somos, este, algunos de ustedes tienen mucho en común, pero en este caso, por ejemplo, pues yo no, no conozco mucho de los temas que posiblemente ustedes conozcan. Entonces podemos hacerlo de una manera más abierta, con temas más generales. Como dijeron, pues no, este, no aludí ningún tema. Se puede hacer de forma positiva. Bueno, me parece muy bien. Entonces, ahí está. ¿Alguien quiere expresar otra opinión? ¿Verdad, Chávez? Adelante, Julio. Mira, me gustó lo que dijo Andrés. Este, y quiero consensarlo. A mí en lo personal, el tema este del virus también es estresante, pero yo lo veo con este enfoque. A mí me gusta mucho la parte estadística que están manejando. Porque la verdad, este, es un modelo muy interesante a seguir e incluso yo lo estoy buscando proponer. Así como miden el virus este, también se debería de medir a nivel gobierno mexicano cómo va la situación económica en el país. Que no hay esa medición. Todo lo que pedimos que un país nos diga cómo hacerlo. Pero no hay en México un modelo que le dé un seguimiento cómo va el gobierno actual. Si la inflación va, cómo iba el año pasado, cómo va. No veo una medición que nos dé una satisfacción a todos los que estamos aquí en el país. ¿Sí? Todos estamos de que no, que este señor está mal, que el anterior estuvo bien. Y andamos ahí de un lado como en Chabelo. ¿Te acuerdas cuando nos preguntaban que si el presidente de México era Benito Juárez? Los chavitos no sabían qué hacían, iban para un lado y para otro. Yo creo que debe de haber un rumbo. Entonces, esta parte estadística a mí me está llamando mucho la atención. Y como decía Marta Segura, ella también tiene muchos temas a nivel petróleo. Sería importante que nos compartiera a nosotros que no tenemos ese dominio de la parte de petróleo. Y Raúl también, hay muchas cosas en Brasil que desconocemos, que también él puede aportar como una charla general. Que no nos manda Odebrecht. Que no nos manda Odebrecht. Raúl, quédate con tu Odebrecht. Ahí se vuelven todos ricos. Oye, Enoch, mete orden, por favor. Estamos hablando en buen plan que llega Jorge y echa a perder todo, hombre, por favor. Como siempre, como siempre. Ahí es problema del moderador. Ahorita, ahorita. Pero fíjate, el moderador se lava las manos como Pilato. Dice, yo no sé nada, yo no sé nada. Ahorita les estoy dando. Córtale, córtale la palabra, Enoch. Les estoy dando chance por ser el primer día. Bueno, ¿alguno de ustedes recuerda algo de la música disco? Estamos viviendo una crisis. ¿Sí? ¿Qué recuerdas, Jorge, de esa época? Bueno, Zapos, Barba Negra, I Star, Yelk. Yo comencé la broma. John Travolta. Ok. Ajá. Yo me acuerdo que una vez salimos, yo me acuerdo que una vez salimos de una discoteca allá por, por donde es ahora el Boulevard Nuevo hacia Boca del Río. Oye, Mele. Y veníamos, y veníamos con Toño Herrera. Pero no había luz. No había luz. Y de pronto no escuchamos a Toño Herrera. No lo escuchamos. Y se había caído a una alcantarilla. Oye, pinche chino, ponte los audífonos. Oye, me están oyendo. No me están caiendo. Yo sí lo oí. Te cayó una alcantarilla. Oye, ponte los audífonos, cabrón. Y tú eres el primero que pones el desorden. Es eso yo lo que dijo. Oye, bueno, a ver, a ver, moción de orden. Les voy a poner algo que yo sé que a ustedes les va a gustar, de verdad. Oye, no, pero no me dejaste hablar. Espérame, espérame, espérame. Yo ahorita te dejo. Me llama mi partido político. Espérame. Ahí les va. Los reumáticos de economía. Ahí va. Ahí va. A ver si se acuerdan de esto, ¿eh? Ahí va. Ustedes me dicen si se acuerdan. ¡Gracias! 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 es, Marta, así es. En el perro salado. Exacto. Ah, dale, exacto. Y la verdad que ahorita viene siendo como lo que lo tomaron varios artistas, no sé si lo han visto, lo tomaron como un himno para lo que está pasando precisamente de lo de coronavirus. Exacto. Bueno, y el tema, ¿cuál va a ser el tema de la próxima reunión? Pues mira, ahorita nos regalaron minutos, yo creo que como es la primera vez, nos regalaron minutos, ahorita. Pero hay que definir, porque de repente cortan y quedamos fuera del aire y no decidimos nada. Ok, pues digan qué sugieren para la próxima. Y corta, y corta. ¿Eh? ¿Qué sugiere, Marta? ¿Qué sugieres? ¿Qué tema? Ustedes saben. Ok, bueno, adelante Raúl, ¿qué propones? Bueno, yo propongo, uno puede hablar sobre la, yo puedo hablar sobre la vida, sobre las diversas formas de vida, no sé, sobre la evolución del universo, son varios temas que podemos abordar en 15 minutos, sobre las estructuras de aquellos que cuidan de la vida, en fin. a mí me interesa ese tema, sobre física cuántica, sobre sobre la composición del universo, yo he estado trabajando mucho con esos temas. Bueno, ¿qué les parece? Les voy a dar otra, otra... Principalmente, ahí va, disculpa, Enoca, disculpa, te interrumpí. No, puedes continuar, Enoca. Habla en portugués, habla en portugués. Yo, yo... No, disculpa. Yo, no, yo lo que iba a sugerir, es porque cada uno de nosotros exponemos un tema, y así es más fácil. ¿Les parece? Claro. Pues ya dijo, que empiece Raúl, que empiece Raúl, y que nos dé su tema. Entonces, con Raúl, ¿qué les parece? Número uno. Número... Y luego Marta... Luego Marta... Déjame terminar. Si me permiten, si me permite, por favor. Sí. Yo estaba pensando, eso ya lo pensé hoy, desde la primera plática que tuvimos como ejemplo. Ok. Que quién apresente el tema, prepara el tema. Ok. Con PowerPoint o con algún aplicativo. Vale, sí. Para que nos los pueda pasar también, porque no es solamente, vamos a estar viendo una cara, hablando, 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 y eso es medio... Claro, como todo profesionista, ¿no? Exacto. androgía. Muy bien. Androgía. Ok. Y ahí, yo sugiero eso, porque, ni que sea una, una, una proyección así, de una o de dos, este, ¿cómo le dicen? Diapositivas, eso. ¿Qué les parece? Somos siete personas ahorita aquí. Ajá. Siete semanas. Empezamos contigo, Raúl. Tú expones el tema, me lo pasas y yo lo anuncio. Sí, ahora, esto sería de aquí a una semana. Claro, una semana, una semana para que cada quien se prepare. Sí, ahí yo sugiero que yo no sea el primero, porque yo me voy a preparar, obviamente, no voy a venir aquí y estar hablando, 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 ¿eh? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién se siente? Yo puedo ser del segundo para allá, te voy a decir por qué, porque esta semana que viene, yo tengo otras actividades que desarrollar. Ok. Y no voy a tener, así no voy a poder parar mucho para preparar el tema. Muy bien. Les empiezo, les quiero decir, yo quiero ser el primero. Perdón que. Entonces, órale. ¿Dale? Perfecto, perfecto. ¿Tú el segundo? Yo soy el segundo. Ok. Marta, ahora, el tema, ¿lo vamos a decir en la hora de la presentación o? No, me lo das un día antes. Ah, bueno, perfecto. Dale, un día antes. ¿Y el tercero? Marta, tercero. ¿Pero de qué duración cada tema? ¿Cuántos minutos? Cuarenta, cuarenta, cuarenta y cinco minutos, que es lo que nos dan de gratis. Ahorita nos, nos regalaron más, más tiempo. Sí, es perfecto. Que sean cuarenta, porque cinco minutos para preguntas y respuestas, ¿o cómo? Vamos a darle, son cuarenta y cinco minutos. Tú sabes lo que haces con tu tiempo. Entonces, treinta minutos. Por eso, tú haces tu tiempo. Tú dices, yo lo voy a hacer treinta minutos y los demás participan. Por decir algo. Tiene que haber preguntas, ¿no? Sí, sí, por eso. Tú dices, yo voy a hacer cuarenta minutos y cinco minutos de preguntas. Ok. Tú distribuyes tu tiempo, ¿sale? Cada uno, exacto, perfecto. Segundo, bueno, primero sería yo, segundo sería Raúl, tercero, ¿te parece bien Marta? ¿Marta? ¿Martita? ¿Qué Marta? Marta Jiménez. Ya había dicho Marta, seguro que yo. Marta Jiménez. Pues ahí veré, no sé qué tema, ahí veré como qué tema presentan ustedes. A ver. Temas muy bonitos, sobre todo de la Biblia. Hay temas tan bonitos que tú tienes Martita. Pero no sé si a ustedes les interesaría. Claro, ¿cómo no? Claro, claro, claro. Como dijo Andrés Millán, ¿estamos qué? Abiertos, ¿no? Claro, claro. Puede ser cualquier cosa, sobre la Biblia, sobre drogas, sobre lo que sea. Exacto. Bueno, tercer lugar, ¿y Marta Jiménez? Yes. Bueno, tercero, Andrés Millán. Cuarto. Cuarto. Ah, cuarto, Jorge. Yo puedo decir mi tema ahorita. ¿Quién me ayuda a poner? A tomar dota. Sí, por favor. Alguien que tenga por ahí Marta, ¿segura no tienes una pluma? Mira. ¿Segura no tienes una plumita? A ver, apúntame, apúntame ahí. A ver. A ver, apúntame. Sí, vamos a apuntar. Primero es, Enoch. Segundo es, Raúl. Enoch. Primero Enoch. Enoch. Raúl. Primero Enoch, después Raúl. Marta Jiménez. Marta Galván. Jorge Galván. Jorge Galván. Jorge Galván. ¿Quién quiere ser el quinto? ¿Quién quiere ser el quinto? A ver, este, a ver. Yo puedo dar mi, yo, yo puedo dar mi, mi tema ya. No, hombre, era el... Julio, Julio el quinto. Julio, nada más déjame agregar algo. Déjame agregar algo. Mano, ya se hace la mano, quinto. Déjame agregar algo nada más para poner orden, ayudarte. Ahorita que están llevando una lista, que más o menos uno dé como preliminar si voy a tener 30 minutos o 25 o 35, para que eso amplíe el término, para poder tener algún debate o algunas preguntas y se enriquezca más el tema. ¿De acuerdo? Porque una vez que expongas, puede generar todavía alguna inquietud. Oye, me interesó, ¿habrá algo más adelante? Ah, claro que hay algo más adelante. Por ejemplo, el caso de la Biblia es tan, tan extenso, tan bonito, que a lo mejor no con lo que diga Marta, nos quedamos. Vamos a hacer que siga trabajando y haciéndolo y nos vaya enriqueciendo cada vez más el que lo conozca, ¿no? Igual lo que hace Andrés. Le voy a proponer lo siguiente. Si un tema quedó inconcluso, lo abordamos el lunes. Bueno, perfecto. Sí, o sea, haz de cuenta que se quedaron dudas, decimos el lunes abrimos el... No, sería la siguiente semana, ¿no? Por eso. El siguiente viernes. El viernes, como lo hacemos el viernes, yo les digo el lunes, continuamos con el mismo tema, porque no quedó concluido, ¿no? Así es. Perfecto. bueno, ¿Julio el quinto? Así es, perfecto. Muy bien. Ok. Andrés el sexto. ¿Quién es el sexto? ¿Andrés? Sí. ¿Andrés? Sí. ¿Andrés sexto? Sexto. Y ya dejamos a Martita segura como séptimo, ¿de acuerdo? Perfecto. 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 Tenemos siete temas. Ahora, yo les pido de favor lo siguiente. Yo voy a poner el anuncio un día antes, un día antes de empezar el tema. Y pueden invitar ustedes a quien quieran. No necesitan ser personas del mismo grupo de economía. Y, por ejemplo, Martita segura puede invitar a Yuli, ¿no? ¿Me entiendes? Andrés Millán puede invitar a sus amigos de ahí de la delegación de pesca. ¿No? Jorge Millán puede invitar a todos los hueseros del mundo. En fin, Martita, puedes invitar a los de tu iglesia. Hueseros unidos. Nada más serán vencidos. Bueno, en fin, lo que quiero es decir que esto sea universal, que no sea exclusivo de economía marítima. ¿Les parece? Perfecto. Nada más, permíteme comentar algo. Adelante, Julio. Mira, es importante los otros compañeros. A lo mejor, ya ahorita llegamos a sincronizarnos entre todos nosotros. Qué bueno que Marta segura, también es parte de ese pensamiento. Tenemos que invitar a nuestros compañeros de economía marítima. Así es. Lo que estamos haciendo es una cosa muy importante para enriquecernos nosotros. No es aquí. Es súper importante. Es súper importante esto. Exacto. Es ahí. Esto, déjenme decirles, si ustedes me permiten, lo voy a hacer a través de las redes sociales. Lo que estén ahorita aquí platicando, va a salir en Facebook. Y ustedes me autorizan. ¿Qué les parece? Claro. Esto es público. Ok. Entonces, yo lo voy a pasar en Facebook, lo que se exponga aquí. Pero ya debemos de estar bien preparados todos. ¿Les parece? Bien preparados para que nos vean y la gente nos, hasta por medio del chat, del Face, nos empiecen ahí a hacer preguntas. Perfecto. Claro. Vamos afinando los detalles. Martita, segura, perdón, ¿tú algo de informática que quieras? ¿O de qué te gustaría, Marta, segura? Pues sí, puede ser algo de tecnología o también algo administrativo. Porque, como les comentaba, realmente mi trabajo ahora actual es administrativo. Muy bien. Muy bien. ¿O algo ahí? No. Les puedo platicar algo de la empresa, de Pemex, si les interesa. Una situación que está pasando muy difícil, Pemex, ¿no? También. Muy importante. Pero les puedo comentar sobre lo que se hace en realidad en nuestro trabajo dentro de nuestra empresa y porque sí somos una empresa que es un poco diferente a las demás dependencias supermanentales, ¿no? Porque somos un área positiva. Ok. Entonces, les interesa tener... Por ejemplo, ahorita de la baja del petróleo, ¿no? La baja del petróleo que a nivel mundial está sucediendo y cómo sucedió. Eso es un tema interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Adelante, Raúl, querías hablar. Sí, yo quería que me permitan retirarme porque yo tengo un compromiso y ya me están hablando en el teléfono y números habladas y ya estoy un poco... como no. Y quiero que me disculpen pero es que ya nos pasó del tiempo que estaba programado. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Raúl! ¡Claro! Adelante. Muchas gracias que Dios nos bendiga a todos nosotros. ¡Amén! Así sea. Y estoy seguro que vamos a conseguir engrandecer nuestras reuniones y crecer juntos un poquito más. Dios te bendiga, Raúl. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Ahí nos vemos en la próxima o en cualquier momento estamos en contacto. Ahorita que se cae, Raúl. No pueden hablar mal de él, ¿eh? Sí, hablen mal. Voy a dejar conectado y grabando. ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Un abrazo! Adelante, Julio. ¿Qué querías decir? No, nada más complementar. La verdad que creo que estamos llegando a una excelente conclusión y qué bueno que Andrés puso el punto donde todos empezamos a aportar algo bien importante. Marta, yo también, así como tú, yo creo mucho en Dios, mi vida, yo vengo de una formación católica muy fuerte, pero cuando llego aquí a Monterrey, mis hijos ya son cristianos. Entonces, hubo una lucha entre en dónde me quedo, si me voy al cristianismo o si me voy al catolicismo y tuve que consultarlo con varias personas. Una de ellas fue un padre que le dije, padre, mi papá es ministro de Eucaristía, él da la hostia con los cristianos. Yo no sé qué hacer, mis hijos están en el cristianismo. ¿Sabes qué? Me contestó el padre y tú conociste la iglesia de Santa Rita de Casia que está ahí en España. Sí, ahí vivía yo. Bueno, pues, ¿sabes qué me dijo el padre? Dice, mira hijo, no entres en batalla, tú sigue a Dios y olvídate de cualquier cosa. Fíjate, esto me dijo un padre de esa iglesia. Me sentí tan contento y dije, esa loza que yo traía cargando, la boté y llegué aquí a Monterrey que yo veía que brincaban y saltaban y te soy sincero, se los comparto a todos. Usted decía, hombre, esto es tan loco, ¿y yo qué voy a andar brincando y saltando? Pues no lo vas a creer, Marta. Dios te toca, Dios te toca que yo brincaba y saltaba después de gusto porque me hacía falta. Me decía un amigo por ahí, Martita Segura a lo mejor lo conoció que fue, él era el jefe del área jurídica en Pemex, ahí en la torre de Pemex de Veracruz, Carlos Cervantes, católico, católico, ya falleció Carlos. Me decía, Julio, tu corazón está, es como un pozo que está vacío, te hace falta llenarlo de agua. Y ahí decía, no, me estás loco, ¿ya qué hago? Yo lo mandaba a volar, fíjate en paz, descanse Carlos. Y después que me pasó todo esto, me quedé pensando, cómo Dios te pone en la vida la gente que te va guiando, que te va conduciendo, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros, ahora estos amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros que a lo mejor pues andan ahí medios renuentes, nosotros podemos ser alguien que los podamos conducir hacia un buen camino, ¿no? Y el camino pues pueden ser muchas cosas, conocer, por ejemplo, Marta, yo a lo mejor ahorita me pongo a platicarle del petróleo, me va a decir, no, Brando es obsoleto, no hace falta actualizarme, ¿no? Y conocer cosas importantes, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien o no me escucharon? No, este saludo por ahí la hija de Marta Jiménez. ¿Ya nos cortaron? No, 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 ¿Me escucha? Es que Marta entró tu hija, ¿no? Entró tu hija, Marta Jiménez. Uy, creo que ya se fue, ¿no? Se está como quedando congelado, como que está quedando congelada la imagen. Bueno, yo te oigo, yo te oigo, yo te oigo a ti. Ok, Marta sí quedó congelada, Marta Jiménez. Marta Segura, ¿qué opinas? Adelante. Ah, yo quería comentarles que cuando no esté hablando alguien, pues los demás tengamos el micrófono apagado para que no se escuchen interferencias y podamos escuchar mejor al que está hablando. Es cierto, poco a poco, muy buen punto. Entiendo esa tecnología, ustedes tienen ahí un micrófonito en la parte de abajo o donde ustedes lo tengan y que en un momento dado pueden ponerle silencio y de esa manera no se escuchan las voces porque luego a veces se escuchan las voces de las personas que están en un lado. El micrófono es que se oigan. Bueno, pues quizá tengan razón, pero es la primera vez que estamos utilizando este elemento. Aquí. Entonces. Aunque yo los puedo silenciar, ¿eh? Yo aquí, por ejemplo. Perdón, es que no los oía. Por ejemplo, ahí puedo silenciar a Julio. Hazla como de Swisher. Andrés Villán también lo puedo silenciar. A Martita Jiménez y a Jorge Galván. Ahí ahorita todos están silenciados. Sí, por ejemplo, Andrés ahí no, como que no hay. También puedo hacer ese silencio. Y ahí, por ejemplo, nada más me escuchen a mí. Ahorita todos les quité el micro. Y así mejor, por ejemplo, si cada quien me quiere llamar, pues levante la manita y con mucho gusto les doy el micrófono. Muy bien. Ahora sí, ¿alguien quiere hablar? Jorge Galván. Adelante, Jorge. Amigos, solamente para despedirme, tengo pacientes esperándome y me dio mucho gusto estar con ustedes. Han sido las cosas rápidas de la incorporación de Raúl a ya estarnos viendo, pues no tiene ni dos meses, ¿no? Ya tenemos la experiencia de que unos son reacios, Mele, pues Zenón es muy diverso, tiene demasiados compromisos. Gerardo, libreros, Carlos, es negado, negado completamente. Entonces, enfoquémonos con los que queremos, no sé, si es de buen corazón pensar en los demás, pero si no quieren, pues imposible obligarlos. ¿Qué piensan? Muy bien, bueno, pues ya eso sobre la mecánica. A ver, le doy la palabra a Julio. Adelante, Julio. Sí, mira, se me hace bien importante lo que dice Jorge, es cierto, ¿no? Yo creo que esta dinámica a nosotros nos va a enriquecer y que ellos sepan que estamos trabajando, que estamos platicando, compartiendo, volvernos muy profesionales en muchas cosas y que el día que ellos quieran entrar, van a tener que entrar con ese, con ese pensamiento, con ese espíritu, ¿no? No de confrontación ni de crítica, es decir, nosotros vamos a ser un grupo muy, muy compacto, que vamos a tener diferentes formas de expresarnos, de pensar, pero que tenemos un fin con vivir, compartir y siempre ir hacia arriba, ¿no? Es cierto lo que dice Meli, a lo mejor hay gente que no desea participar, pero lo importante es nosotros, ¿no? Los que ya nos integramos y creo que nos va a ir bien a todos. Primero Dios, ¿cómo ves? Muy bien, correcto. ¿Alguien más quiere participar? ¿Para darle la palabra? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues solamente decirles que me dio mucho gusto estar con todos ustedes y ha sido, como dicen, una experiencia muy grata de haber estado transmitiendo. nos regalaron, nos regalaron, en la mañana nos regalaron tiempo y ahorita también nos regalaron también tiempo. Entonces, la verdad que estoy muy gustoso. Yo les voy a participar muchas cosas de mi vida el próximo viernes y también de lo que he tenido éxito en mi vida. Ya hablé de los fracasos que tuve, las tristezas que pasé pero ahora les quiero hablar también de los éxitos que he tenido. Amigos, no me queda más que despedirme y salirnos de la reunión. Nos despedimos y cada quien quiere usar el uso de la palabra. Adelante, Marta. Bueno, primero Jorge que se va. Adelante, Jorge. Bendiciones, amigos, bendiciones sinceras en espíritu y en verdad. Igual, Jorge. Igual. Dios te bendiga. Que estén bien todos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta la invitación. Adelante. Un grupo bonito con nuestro corazón abierto para esta amistad y continuarla hacia adelante. Muy bien, gracias, Julio. See you next Friday. Bye. Gracias. Bye. Bye. Doctor Jiménez, Marta Segura. Pues mucho gusto en conocerlos y muchas gracias por la invitación, Enoch. Entonces nos vemos en Si Dios quiere en ocho días. No pierdas, el próximo viernes va a haber música. Ok. Vamos a bailar. Gusto, bye, Marta. Bye. Hasta luego. Gracias, Enoch. Gracias, Enoch. Ha sido una gran experiencia. Creo que vamos por buen camino. Habrá que esperar la próxima semana y bueno, un abrazo para todos. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Saludos a tu cosa y a tus hijos. Gracias, igual. Que estén muy bien todos. Gracias. Que Dios los bendiga. Mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Estuvo, Marta. Estuvo, como me suena.